Como parte de las acciones para prevenir los delitos, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, supervisó el inicio del programa de canje de armas por vales de despensa, que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el municipio. Lo que nosotros queremos es prevenir. Vienen días en que se motiva la gente a veces de masas y se enfiesta y yo lo que quiero evitar, al igual que todos mis compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, evitar el menor riesgo posible. Dijo que se han elegido los puntos rojos del municipio, donde la incidencia delictiva tiene los niveles más altos. Este programa se llevará a cabo durante las próximas dos semanas y en él, además de la Sedena, participan la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Llevar a cabo lo que es el canje de armas por vales de despensa, realmente no se le da un seguimiento a la persona que viene a donar un arma. El inicio fue en la plaza del sector Nuevo San Rafael, en el que permanecerá el módulo hasta el 4 de diciembre para posteriormente llevarlo hacia las colonias Cañada Blanca, Evolución y Tierra Propia. Previamente se hizo la invitación a los vecinos, por lo que este lunes llegaron algunas personas a canjear armas, cargadores y municiones, recibiendo a cambio desde los 400 hasta los 3 mil pesos en vales de despensa. Y lo que nosotros hacemos es este llamado para que se acerquen y entreguen las armas. Cristina Díaz comentó que con el inicio de temporada decembrina, se trabaja para eliminar al máximo riesgos a las familias y proteger principalmente a personas ajenas a bandas delictivas. La prevención del delito es el tema que nos motiva hoy para haber solicitado a la Sedena, a la Secretaría, que nos apoyaran dos semanas. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Informativo Nuevo León, Marí Cruz Gutiérrez.